La siguiente entrega de Noticiencia nos informa cómo la ciencia mejorará la calidad de vida de los adultos mayores. Acompáñenos a verla. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en una sección más de Noticiencia. En esta ocasión me encuentro con Juan Antonio Pérez. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Sofía? Esta ocasión tenemos temas muy interesantes, así que quédense con nosotros. ¿De qué vamos a hablar hoy? Fíjate nada más. Uno de los retos en la actualidad es la calidad de vida de los adultos mayores. Estamos acostumbrados a que la adultez, cerca de la muerte, ya es una vida penosa, llena de dificultades y tenemos muy buenas noticias al respecto. Tú nos dirás. Ok, déjenme les cuento. Un equipo de 28 investigadores de la Universidad de Cork en la República de Irlanda bajo la dirección del Dr. Marcus Boyne, publicaron recientemente en el número del 9 de agosto de 2021 de la revista Nature Again, un artículo con un título altamente sugerente. La microbiota de ratones jóvenes revierte déficits selectivos en el comportamiento asociados con la edad. Fíjate nada más. Resulta que los investigadores lo que hicieron fue trasplantar la microbiota o parte de la microbiota de animales jóvenes, en particular ratones, a ratones de mayor edad. Y entonces observaron una mejora en dos aspectos muy importantes. Uno es en la salud mental, en el comportamiento cognoscitivo y otro fue importantísimo también en el sistema inmune. Claro. Imagínate. Bueno, estos resultados obtenidos en ratones hacen pensar a los investigadores en la posibilidad de obtener efectos semejantes en los seres humanos, ¿no? Qué impresionante, logrando no únicamente desacelerar el envejecimiento, sino incluso obtener un nivel general de rejuvenecimiento. Así es, en efecto. Ahora, desde siempre hemos sabido que la microbiota intestinal es un factor muy importante para la salud mental y para el fortalecimiento del sistema inmune. Sin embargo, todos sabemos también que conforme avanza la edad, esta microbiota va sufriendo transformaciones que son nocivas para el estado de salud de los adultos mayores. Entonces, de ahí viene la pancita característica de los viejitos, el encorvamiento y este comportamiento secundario que es una memoria más débil, un sistema inmune también más susceptible de ser atacado por microorganismos. Claro. Y bueno, la puerta ya se encuentra abierta, ¿no? Habrá que esperar a nuevas investigaciones, nuevos resultados antes de que estos efectos alcancen a las personas. En efecto. Ahora, uno tendría que saber cómo es que hacen estos científicos para darse cuenta de este comportamiento de la microbiota. Pues lo que hicieron los investigadores fue mover microbiota de ratones muy jóvenes de 5 o 6 meses hasta 7 meses de edad a ratones de ya mayor edad de hasta 19 o 20 meses y observaron un reconocimiento en su comportamiento físico, en su comportamiento cognoscitivo, en la facultad de aprender nuevas cosas y además un fortalecimiento del sistema de defensas del organismo. Esto obviamente abre un mundo de posibilidades, por ejemplo, la posibilidad todavía no disponible, hay que decirlo con toda claridad, de hacer tratamientos terapéuticos a través del trasplante de microbiota. Esto significaría entonces poder tratar enfermedades degenerativas como el Alzheimer o como el Parkinson a través de este trasplante, este rejuvenecimiento de la fauna y la flora intestinales. Claro, pues ahí lo tienen. La ciencia abre caminos a nuevas posibilidades y nos da soluciones a nuevos. En efecto, pero hay que dar una voz de alerta. Esto no significa más edad, no significa que se prolongue la vida, lo que significa es simplemente que se mejora la calidad de vida en los últimos años. Claro. Y eso ya es muy bueno. Hasta pronto. Y eso ya es muy bueno.